¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Conmueve el mundo con su estuendo Y nos asombra con maravilla El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Oh, gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomas en mi lugar Tomas en tu niña Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoró Por lo que hiciste Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Oh, gracias sublime es Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Tomas en mi lugar Tomas en mi lugar Tomas en tu mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Vamos a decir juntos Que el nombre de nuestro Dios Es digno Y no hay más Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video